Pastilla roja o azul Pinchar o pagar la luz Cada palo aguanta su vela Cada cristo su cruz La gente que es de bien va a misa y después al vermú Y el resto de la semana son unos hijos de cú Carados como el que te habla en ese rebaño no están Están presos locos o sentados en un diván O en un banco del parque dándole al trócolo todo el día Ojalá nos pagarán como a los Manolos Solo por decir tonterías Ni fu ni fa la fama ni fe en la primitiva Ni iPhone a mi móvil le duro una puta semana La batería aquí por menos de nada te hacen la cama Ya no creo en camaraderías Deja mis trapos sucios en paz Los tuyos lleva la lavandería No, todo siempre como pueda parecer Si quieres obedecer a lo solo con tu ser O no deberás crecer porque solo somos libres Y de verdad vives una lucha para creer Que lo somos o prefieres la vida de pega como un cromo ¿Quieres que te lo explique en otro tono? La libertad para aquel que no perpetua un trono Toda esta puta basura sacada de una pobre caricatura Solo reparte amargura mientras que alguno va gozando por ahí con su polla bien dura Tiendo su postura desde las alturas sin tortura con mesura cual cura Con falsa cura pura hipocresía bien chula que a todos nos pasa factura Y así, unos viven del hachis Otros tiran piedras a la polis Otros ocupan para poder vivir Y algunos especulan y te hacen mal vivir A ti, esta vida de mártir Antes crujo mi pene con un martín Yo no intento que tengamos que pedir Mendigar un trabajo para sobrevivir Aquí, aguanta por estar puntados con el faquir No puedes salir, así como así No se llega el fin de mes con un disco Sin que ni te crees Duro como Clint en la situación Pero alguno lucha y puede sonreír No es satisfacción, solo frustración En la rutina que el sistema nos ofreció Y no me puedes temer Que esto es un temón Condenes de un fan Tomando el control del mando Cremando el estudio de barrio Haciendo que el rapero se cambie en nuestro bando Y tú, mientras tanto mira a Dente Tanta tontería tanteando Y ni te atreves Deja que el maestro siga controlando No pasas el trago ni si bebes Ustedes Empiezo en blanco desde cero Ken que tiene pensamientos Pero es el vals de mi rap El sentimiento que yo quiero No desespero Si pierdo yo la calma La música no me da la espalda Claro que me lloro, lloro Pero tengo loros y Kiko que me respalda Alas para este chico fatídico Lírico explícitamente escritos Dímicos y mi compañía da la cara Porque amparan la moción de la llama Claro que me encanta catar la caña Y a varios que a los entran por la garganta Se levanta y no falta El espíritu activo positivo de mi alma ¿Quién es elegir o quiere rifar? ¿Quién es el pésimo o quiere luchar? ¿Tienes tu garra? ¿Tienes tu raza? ¿Tienes el miedo y estás en la barra? ¿Tienes el permiso de volar? ¿Tienes el éxito sin ganar? Yo no soy pésimo Volco mis equitos Son los ruedines que me hacen rodar Y rapear con mi parrafada real Doña, si llega a ser censurada A mi daga reclama la balada De la historia de este joven ¿Qué panidad? Sin te recidil Sin apokinar Sin tener que decir Que la caridad no es solidaridad Y que la humanidad a este paso Se va a extinguir Ver y vivir Nacer y morir Proceso al que debemos seguir La perdiz Nos murió feliz El olor a mierda llega a mi nariz La tilla de las noticias Es una jodida actriz Simpatiza Y caracteriza Voy lo analiza Si no toca mi cerebro Lo están dando una paliza La felicidad de saber Que tal es una verdad Ficticia La televisión es el medio De al de convertir Cerebros en franquicias Gritas y lapicias Quieren que veas El mundo maravilloso de Alicia Pero me atacan milicias nacionales Dirigidas por una monarquía Pues me monto mi propia utopía Donde establezca mi propia armonía Iría y me quedaría Me casaría Con la amarilla No me dolería Yo nadaría De noche y de día Con mi melodía De melancolía También lo decía Que alguna cara Se hiciera sin aparicia También valía Si no me decía Que no tú ves en la puta Mente vacía Por desgracia Tienes tu grafía Pero todavía No me he encontrado sacía Allía Todos en ideas relativas Me preocupo más que cada día Jóvenes opositores Para ser policía Tienes tu grafía Tienes tu grafía Tienes tu grafía Gracias por ver el video.